¡Bravo! ¡Señores y señores con la parroquia! Abrimos este garaje aquí en Telemedellín. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos estén acompañando y sobre todo mostrarles los talentos que tenemos en nuestra ciudad, en esta medalla sonora que cada vez nos sorprende más, con más sonidos, con más artistas, con más propuestas, con todo lo que venimos a mostrarles aquí en este garaje. Invitamos a Juan José, que nos va a estar acompañando acá en nuestro sillón, hombre, para que conversemos y hablemos sobre este proyecto también tan bacano. Me sonó mucho como un buen blues, de esos blues de esos de los 70, 60, pero también ustedes tienen otras influencias tipo Charlie García o esa balada de los 70 también. Curiosamente, pues, y Charlie, de pronto hasta me les parezco a Charlie, o no, no, con todo el respeto pues al viejito, pero sí es una gran influencia. Y lo del blues, sí, nos gusta mucho el blues, el jazz, bueno, a mí sobre todo, pero pues, en general es rock. Como se entienda el rock en Colombia, no sé, es complejo. ¿Por qué la parroquia? Causa sensación de una vez el nombre de ustedes como que la parroquia. Bueno, es cierto, la parroquia, sí, exactamente. Bueno, la historia del nombre es sencilla. Un parcero nos decía al combito del colegio yumbis y los parroquianos. Imagínate ponerle así a la banda, no me puede. Entonces le pusimos la parroquia. Era con Q, la parroquia. Pero yo en un ataque así, una epifanía, pues, es como de... Hicieron la inspiración, le puse parroquia, rock, con C y K. Y, bueno, a alguien más se le hubiera ocurrido ya. Ese nombre es bastante común. De hecho, hay una banda española que se llama así. Pero sí, no sé, es un nombre llamativo, digamos. Bueno, hace dos años se conformaron ustedes mismos la exploración musical, tantas influencias, tantos géneros reunidos, también no solamente con ustedes, sino en nuestra ciudad. ¿Cómo definen ustedes su sonido? Bueno, el sonido nuestro, de alguna forma, busca salir de como de moldes. Pero también busca como que las canciones sean muy... Como que te lleguen y si te llegan no es como por lo más evidente o de la forma más directa, sino con, no sé, con la comba al palo. Es una manera de decir las cosas, pero con un giro. Porque, por mi parte, me esfuerzo más en las letras que en la música. De pronto, por ese lado, siento que es como más valioso el aporte lírico de la parroquia. Qué musical, porque no nos venimos a inventar nada. De hecho, la influencia más clara es Pink Floyd y en general somos como casi que unas copias. Bueno, no, igual, la música ya está inventada, simplemente lo que hay es como combinarlo, buscarle otros matices, otros géneros, y tanto así como Led Zeppelin, en este caso, el famoso caso de Greta O'Hare, por ejemplo. del plagio, entre comillas, el que no roban los sábados, la verdad. Presentanos tu banda, por favor, quiénes son estos muchachos que nos están acompañando. El parcero allá compuesto la mitad de las canciones, Simón Henao. Un aplauso para Simón. Daniel Londoño, el bajista, campana, baterista, Mateo Vargas, eso es todo, del colegio también, somos del normal, superior. ¿Hace cuánto salieron? Dos años, ¿no? Hace dos años también. Un año, yo no sé, nos graduamos hace tiempo, empezamos en décimo, todo once, y ya aquí estamos. ¿Los ensayos cómo son? ¿Cada cuánto ensayan, cada cuánto le dan a juiciosos? No, ensayamos cuando ellos quieren, cuando yo me acuerdo. No, de hecho, pero los ensayos son intensivos, pero, ¿qué? Digamos que no abundan, y si no abundan, pues a veces es complejo, pero no, no, ensayamos y es divertido, es un ambiente bien. Bandas referentes en Colombia. ¿En Colombia? Ah, pues todo, espere, pues árboles vertebrados, toda la vida. Antes, como de yo realmente empezar a componer, yo creía que en Colombia no había casi música, pero pues toda la nueva ola de bandas, las miro mucho, pues como la parte del post-punk, pero influencias claras de acá, Jimmy Jazz, él es un punkero que hace como punk acústico, Jimmy Jazz, para mí es un grande. Y el registro de tu voz precisamente se me parece al de una banda, cuando uno se dedica, por ejemplo, a escuchar recomendados de plataformas digitales, a veces se encuentra buenos recomendados y a veces no tantos. Pero hay una que se llama Burnin Caravan. ¿Estás de acá, de Bogotá? Es una banda de Bogotá, sí señor, es una banda buenísima, y ese registro se me hace muy conocido también, y con las letras, también hay como un símil que me parece pues muy interesante apostarle y ver ese tipo de proyectos. Bueno, ¿vos dedicaste a la música finalmente? ¿Estudías música? Sí, tocó. Pero, ¿por qué te llamó la atención? No, digo tocó porque yo es que no hago casi nada más, pero en esencia yo estoy estudiando en Eafit y qué honor, pues la verdad, qué honor que me compares con Burnin Caravan. Pero, pues sí, gracias. No, no, a todo Dios, toda ofrenda, como dicen por ahí. Bueno, hablamos ya del proceso musical, hablamos de las grabaciones, en cuanto a la escena, en cuanto a las propuestas que ustedes cuando están en el escenario, pues también cómo se ofrecen al público, porque todos jugamos igual al de alguna u otra manera un papel fundamental en la escena, en el escenario en este caso. Bueno, de alguna forma nosotros estamos en una búsqueda como estética, porque pues hay un problema con el nombre considerable, como en Not Caer, como en la excusa anticatólica de algunas bandas de metal que es perfectamente respetable, como tampoco pues volvernos a una banda para matrimonios, pero es curioso, es como la estética está en búsqueda, pero yo creo que somos gente muy seria, todos muy tranquilos, pues es como Muy jóvenes. Muy jóvenes, sí. Pues es como, no sé, es un momento muy normal, no tenemos como ese rock así como tan, tan que ese, sí, ese rock tan pantalla que está bien, es perfecto, pero no somos más como así dinosaurios como el rock progresivo de los 70 y toda esta línea que era gente muy muy tranquila, con sus grandes excepciones que también había gente muy visajosa que eso todo es genial, el show es como decís vos, importantísimo, pero estamos trabajando en eso aún, en esa búsqueda. Claro. Y referentes ahí en ese estilo que tienen por ahí. Me imagínate, Jess, King Crimson, bueno, claro, pues que nosotros con las debidas distancias porque nosotros no tocamos así aún, pero el proyecto hacia el futuro es tocar rock progresivo, hacia el futuro cercano, porque ya que estoy estudiando música pues puede ser útil todo este conocimiento, usarlo. Y como hablabas ahorita de las letras e influencias, yo soy muy fan de Julio Cortázar, pero más que todo porque, bueno, de Charlie, porque ambos eran muy, como que la vida en sí misma ya tiene suficiente bagaje detrás como para que te inspires el resto de tu vida, o sea, en las letras y en la música no les trae mucha vida real por detrás. Me parece un gran proyecto entonces, algo para seguirlos a ustedes, para que sigan también construyendo esa escena musical y alimenten esta Medellín que se compone de muchos matices. Vamos a cerrar entonces con Cenizas. ¿Hace cuánto nació esta canción? Esa canción tiene los años de la banda. Nació en abril, es una canción que nació el enojo pero terminó siendo amor porque algunas cosas es mejor convertirlas de positivo o negativo. Estos son ingenieros, ellos saben de eso de convertirse. Entonces, sí, yo siento que Cenizas es una canción icónica, que de pronto les vaya a gustar bastante en ese aspecto. Redes, sobre todo. Redes, importantísimo, claro. Nos siguen en Instagram como arrobalaparroquioficial, en Facebook arrobalaparroquiaok, o sea, oca, y ya no tenemos Twitter, WhatsApp, pues ahorita lo piden. Ahí está entonces, muchísimas gracias, Juan José. Entonces, vamos hacia el escenario también para cerrar y le recuerdo a todos nuestros televidentes, si usted tiene su proyecto musical, tiene su banda, tiene su grupo, quiere compartir con nosotros, quiere darse a conocer, esa es la plataforma y este es el canal para hacerlo, porque aquí te ves se cumple con el garaje, elgaraje arroba telemedellín.tv, elgaraje arroba telemedellín.tv. Cerramos entonces con la parroquia, así, en vivo y en directo. ¡Suscríbete al canal!